Comentando, esta vez un gameplay del Mogarfar 3 Bueno, el que os dije que iba a subir hace poco, os dije que iba a subir uno Siento haberme retrasado, pero he estado con otras cosas Además no he jugado mucho esta semana Y bueno, sobre todo he jugado hoy Y los tres vídeos que he subido del GTA Recientemente han sido de hoy domingo O de ayer, domingo Que no sé cuándo lo voy a subir Entonces, bueno, es una partida en la que perdemos Y hago un resultado que no es, o sea, la proporción no es positiva Entonces uno podrá preguntar Entonces, ¿por qué lo subes? ¿Por qué el roca os sube estos vídeos? Pues bien, yo creo que la sinceridad cuenta Vale, la sinceridad cuenta, me refiero Sinceridad cuenta, entonces, ¿qué? Pues que tío más tonto, ¿no? Porque sube un vídeo siendo sincero o lo que sea Pero así, si es malo, nadie lo va a ver Entonces, bien, es probable Es probable que nadie me vea Pero bueno, me gusta sacar las partidas Y grabarlas y sacarlas Y todo eso Y entonces Pues bueno, aunque sea tampoco Tampoco está mala partida, de hecho Entonces, una razón es eso La sinceridad Por la que lo subo Porque yo creo que soy sincero al subir estas partidas Uno puede ser bueno, malo, lo que sea Pero hay que sacar las partidas que haces bien y las que haces mal Bueno, mirad esta Mirad esta racha que me hago aquí Mato a ese que viene por ahí Le mato a este otro Uy, cuidado, una granada Me voy Nada, no pasa nada Vamos a tirar el U a V Que si no Tiramos el U a V Otra razón por la que la subo Porque también aquí hago Diana Y otra razón Es por Es por Por un fail Sí, sí, sí Con toda En toda su regla Bueno, aquí ya me mata Y capullo Bueno Ya lo veréis más adelante Porque es acojonante O sea Yo me quedo flipando de lo tonto que soy Bueno Aquí ya no sé Creo que iba ya un 3-4, ¿no? Puede ser Pero bueno Y Bueno ¿Qué tengo? La ACR Típico Con mira punto rojo Eso como siempre La secundaria Da igual cual tenga Que tengo duales Pero bueno No la uso nunca O sea que Y tengo Racha de ahí Bueno Tengo el Ahí podéis ver El cuchillo arrojadizo Me lo he puesto porque No sé A mí me parece muy divertido tirarlo Y cuando haces una baja Con el cuchillo Igual se está cerca Aún no Pero cuando Se la tiras ahí A volar Y de repente le das a alguien Te sientes Dios Y bueno Sin más granada cejadora Vale Un predator Que me mata Y de racha De ayuda Y de racha De paquetes de rachas Llevo ayuda En la que me he puesto UAV Esencial A ver ¿Cuál era el otro? Ah bueno Ahí me quita Ahí le he disparado El de mi equipo Le disparo Porque me ha quitado Mi chapa La chapa Que me había matado A mí Me la ha quitado Y claro Sabéis que Si coges una chapa Que te ha matado A ti Tienes muchos puntos Así que Bueno ahí le doy Ala perfecto Muerto UAV Luego tengo No sé que puede ser Lo otro Pronto lo veréis Y Jaggernaut De ahí es por lo que hago el fail Ya veréis luego Más adelante Vaya Me da de lleno Que me había hecho una buena Rachilla He matado a uno Me he cogido tres chapas Tal Bueno Entonces Bueno La partida sigue su curso Sin ninguna Sin mucha novedad Yo de vez en cuando Voy lanzando Arrojadizos por ahí A ver si le doy a alguien Mira ves Aunque no le he conseguido Dar a nadie ahí Encima ahora No sé de dónde Coño Va y me mata Es lo que hay Vamos a decirlo así Ah sí El dron de reconocimiento Es lo que tengo En esta partida Creo que no Me llega a salir Creo que no Lo llega a usar muy bien Mirad ahí cojo Dron de reconocimiento Oh mira que bien Dron de reconocimiento Venga vamos a matar a alguien A quien matamos Uy a ese No a ese no Pues nada Pues nos mata a él Entonces bueno Ahora Creo que tiene un cuchillo Por aquí A ver si le doy a alguien Pero no le doy a nadie Ahora morirás Morirás Ya verás que morirás Y aquí tiro un momento El dron Bueno Creo que no me sale muy bien Pero esto es Wow bueno Un ratillo Así que lo uso Está muy bien este Esta racha Porque te dan muchos puntos Y Si consigues muchos objetivos Y luego Si encima les matan Pues claro Más aún Así que Bueno Ahí hay uno ya A ver aquí mismo Macho Venga La ves Eliminado marcado Vente Vale ya están Esos dos Sigamos A ver este de aquí Adiós Y a este No sé si consigo matarlo Siquiera No estoy seguro No Me ha durado poco El dron Y Bueno La verdad es que la partida No queda mucho ya De la partida Bueno Como os dije Voy a intentar hablar Más alto Ahora que me he acordado Porque no sé por qué Bueno Da igual Lo que sea Tengo que hablar Un poco más alto Y ya está Eso es el caso Y bueno Y a base de De hacer Bajas Pero de coger chapas Sobre todo eso Coger chapas Ya veréis Mi posición En En La final de la partida Bueno Tranquilamente Mi chapa Que no me la robe nadie Vaya Me ha matado desde abajo Hay que fastidarse Baja confirmada Tal Aquí no sé Ni dónde coño Me disparaban Pero le llego a matar Eso es el caso Digo Me disparan ahí Pues venga Yo le disparo Pues yo también le disparo A ver Me dan de lleno Muy mal Y bueno Cuchillo Tal Lo que sea A ver si le consigo dar a alguien Les doy de lleno Pero Ahora creo que tiro otra Granada Si 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 Cegadora Tal Me llega a matar Mala suerte Y bueno Y Y ya estoy a punto Ya está a punto de acabar No sé Queda un minuto Nada más O sea que Y en un minuto Tienen que pasar cosas Bueno Ahí tengo a Jaggernaut Como os puedo comprobar Y que hago ahora Jaggernaut Coño Y aquí no queda nada Venga A tirar Jaggernaut Venga Lo tiro Tal Y ahora digo Pero que diablos Donde lo he tirado La pared Y digo mierda Pumba Acojonante Verdad Ha quedado detrás De la puñetera pared Soy tonto De remate Pero bueno Y nada Aquí está a punto De acabar la partida ya Le mato a este Cojo la chapa Cojo esta otra chapa Me subo Cuchillo arrojadizo Pumba Diana 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 Y creo que aquí acaba ya La partida Así que nada Al final he hecho un 15-18 He quedado primero Y bueno Hemos perdido de 9 creo Pero bueno Ha estado muy bien Muy divertida la partida Me lo he pasado bien Que es lo que cuenta Y Y pues nada La partida Al que acaba Aquí hay una Bueno Vamos a pasar las rachas Así que nada Gente Nos vemos pronto Espero Al que acaba Derrota Pero bueno La baja final En toda la cabecita Pues nada Señores Que os vaya bien todo 15-18 Primero 2.360 puntos Un saludo Chao No 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 No